El municipio de La Paz obtuvo mayor asignación de los recursos para agua potable debido al avance que se evidenció en su plan de desarrollo tras una revisión por parte del Ministerio de Vivienda en cuanto al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico. Así lo dio a conocer el alcalde de La Paz, Martín Zuleta Mieles, anunciando que este territorio obtuvo una calificación del 75%. El mandatario de Los Pacíficos también afirmó que esto refleja un avance del 22% con respecto a la evaluación realizada en el año 2019, donde el municipio obtuvo una calificación del 53%, lo que permitirá una mayor asignación de los recursos de agua potable para este municipio.